La más fuerte oración para romper maleficios, maldiciones, hechizos y envidias. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, Creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Isaías 44, 24, 25 Con tu bendición, Gran Padre, solicito tu poder de voltear brujerías, hechizos, conjuros, daños espiritual y corporal. Protégeme de enemigos siempre, de todos aquellos aléjame, que mi ser nunca esté a su alcance. Padre nuestro, tú que eres omnipotente y omnipresente, guárdanos de todo mal. Voltea todo el mal que hacia mí me mandan. Dame serenidad y guía mis pasos bajo tu protección. Tú que eres calma para el Espíritu. Tú que proteges al que tu camino sigue. Echa y espanta cualquier figura maligna, cualquier hechizo y actos de personas injustas. Aléjame de todo mal, Padre, y lléname de tranquilidad. Tú, Padre poderoso, que en mí cosechas tu amor. Tiende tu sagrado manto y cuídame. En ti confío mi bienestar. Con el poder de mi Dios, les ordeno a todos los espíritus malintencionados que se vayan de mi vida. Que regresen a las tinieblas. Mi fe los destierra y el poder de mi Dios los regresa a la oscuridad. Váyanse de inmediato, no pertenecen a mi vida. Padre, creo en tu autoridad. Tú que viniste para salvarme y para desbaratar la maldad. Tú que tienes potestad y perfección, ven mi socorro. Solicito que arranques toda maldición. Retira todas las malas palabras en mi contra. Cualquier maldición queda anulada. Queda sin garantía. Queda nula completamente. Llena mi vida de paz y tranquilidad. Cuídame todos los días de mi vida. Rompe todo el mal que existe a mi alrededor y cerca de mi familia. No lo quiero en mi vida. No pertenece a mi vida. Así que aléjate de aquí. Jesús vive, Jesús reina, Jesús impera en mi mente. Y en su nombre bloqueo y deshago todo control mental que estén haciendo sobre mí. Y consagro mis pensamientos y mis decisiones al Espíritu Santo. Para que sólo sea Él quien inspire y gobierne mi entendimiento y mi intelecto. Así mismo rompo y deshago todo maleficio, encantamiento, conjuro, magia negra lanzado sobre mi economía, sobre mis bienes y posesiones. Y ordeno que todo se restaure por la misericordia de Dios, todo lo dañado por estas envidias, maldiciones o maleficios. Esto lo decreto en el nombre de Dios Padre Omnipotente, en el nombre de Dios Hijo Redentor del mundo, en el nombre de Dios Espíritu Santo Defensor. Y por el poder de atar y desatar que tiene nuestra amada Madre, la Virgen María. Y mediante el ministerio de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Por el poder de la sangre purificadora de Cristo Jesús, decreto que quedó liberado, liberada, despojado, despojada. Limpio, limpia y purificada, en cuerpo, mente, alma y espíritu, de todo mal enviado o deseado por el enemigo, ya sea visible o invisible. Decreto que quedó libre de todo amarre, dominio, maldición o control mental, lanzado o trabajado sobre mi persona y sentimientos. Porque Jesús vive, Jesús reina, Jesús impera en mi mente. Y por ello, hoy mismo, me desato de la siguiente maldición. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios que te libere de lo que te sientes maldecido. Y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Dios, Señor nuestro, soberano de los siglos futuros, omnipotente y omnipresente, hiciste todo y todo lo transformaste gracias a tu voluntad. Tú, que en Babilonia transformaste en rocío las llamas de los hornos, protégenos. Tú, que eres médico de nuestras almas, tú, que eres la salvación de aquellos que en ti confían. Clamamos e imploramos, expulsa y ahuyenta todas y cualquier presencia maligna. Cualquier maleficio, mal de ojo y acciones de personas malvadas y maléficas que actúan sobre tu pobre siervo. Tú, Señor soberano poderoso, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas, tus brazos altísimos y protectores, y ven a proteger y auxiliar esta tu imagen. Manda sobre ella a tu ángel de la paz, fuerte protección del alma y del cuerpo, y Él alejará y mantendrá lejos a todas las fuerzas malignas, todas las maldades de las personas corruptas e envidiosas. Así, debajo de tu protección, pueda cantar con gratitud, El Señor es mi pastor y mi socorro. Con Él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos, Y tampoco tengo temor del mal, porque Tú estás conmigo, Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor todopoderoso, Señor de la paz, Padre de los siglos de los siglos. Sí, el Señor nuestro Dios, ten piedad de tu imagen y salva a tu siervo suplicante de cualquier perjuicio y calamidad que venga del maligno. Protégeme y ponme fuera del alcance del mal, por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica y la obsesión diabólica, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos, la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo. Ordeno y mando con la fuerza de Dios Omnipotente, en nombre de Jesucristo Salvador, por intermedio de la Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que me molestan, que me abandonen inmediatamente. Que me abandonen definitivamente y que se vayan al infierno eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima Inmaculada. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La oración más poderosa para tapar la boca a los enemigos, callar chismes y malas lenguas. Escucha esta oración con mucha atención y al finalizar, escribe tu petición debajo en los comentarios. Espíritu de nuestro Señor, Espíritu de nuestro Creador Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, saca de mí toda la maldad que me persigue y que poseo. Mátalas, entiérralas, para que mi alma pueda estar en paz y yo pueda inculcar paz. Saca de mí las maldiciones, los hechizos, magia negativa, mal de ojo, oraciones santas, amarres y los maleficios, contagio diabólico y el vicio diabólico, todas las maldades, la envidia, el pecado, los celos y arrogancia, enfermedades físicas, mentales, morales y por medio de todo lo diabólico. Todas las maldades, expúlsalas al fuego del averno, para que jamás vuelvan a salir y no me toquen ni puedan tocar al mundo. Pido y deseo con el corazón en el nombre de Dios creador, Jesucristo, nuestro libertador de pecados, por obra y gracia de nuestra Virgen Inmaculada, a todas las maldiciones, todos mis malestares, todos los demonios que habitan en mí, que se vayan, que se alejen inmediatamente de mí, que me abandonen absolutamente y no regresen, vuelvan a su infierno eterno y de ahí no salgan jamás. Seréis pisados y atados, maltratados y escupidos, todo eso en manos de San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, tus atadores, pisoteados por el talón de nuestra Virgen Santísima Inmaculada. En este momento, sello los labios de toda persona, de todo hombre o mujer que levante en blasfemia en contra de mi persona y mi familia. Sello sus labios, los cierro para siempre, que no salga palabra que perturbe mi existencia. Anulo todas las lenguas que quieran dañarme, anulo todas las lenguas de personas perversas. Pido protección a Dios Todopoderoso y que tu Señor los juzgue de manera implacable a aquellos que buscan hacerme el mal. Que a donde vayan sean rechazados por su odio, que a donde lleguen sean cerradas las puertas, que no consigan la paz en las noches al dormir, que sus almas no tengan descanso por blasfemar. que busquen el arrepentimiento por causar tanto dolor y tu Padre desates todo su poder en su contra, porque han causado dolor en mi alma y en los míos. Te lo pido de corazón, Señor, lleno de justicia, Señor, que aborres el chisme y la blasfemia. En el nombre de Jesucristo, ahora reprendo a todos los espíritus malignos, rompo sus poderes y me desato yo mismo a mis hijos y a mi familia de todas y cualquiera maldiciones perversas, hechicerías, brujerías, maleficios, sortilegios, ensalmos, presagios, encantos, embrujamientos, males de ojo, poderes psíquicos, malas suertes, hechizos, conjuros, encantamientos, malagüeros, magia negra, magia verde, magia blanca, amarres, santería, canalizaciones y todos los espíritus relacionados que hayan sido puestos sobre mí o sobre mi familia por cualquier persona viva o muerta e incluso los espíritus familiares puestos por Satanás sobre mí y sobre mi familia desde el día de nuestros nacimientos. Y nos desatamos mi familia y yo de todas las fuentes ocultas y psíquicas y las reprendemos y las mandamos al infierno en el nombre de Jesucristo pues Jesucristo apareció para destruir las obras del enemigo el diablo. oh mi Señor todo misericordioso en esta angustia que mi alma conmueve de rodillas vengo ante ti llorando para que con todo tu poder cierres los labios de todo aquello que de manera inescrupulosa lanzan vituperios en contra de mi persona estoy cansado y afligido ante el odio. mi alma no tiene fuerza ya mi espíritu está a punto de sucumbir el daño de las palabras envenenadas me agota por eso imploro con devoción que los calles y anules que sus almas sean reprendidas Padre amado quebranta sus espíritus quebranta cada uno de sus pasos porque no hacen bien con su actuar envía un cerco de ángeles cerca de mí para que me cubran con todo su poder y mis pasos no sean quebrantados por el mal te lo suplico con todo mi corazón por el poder de su santo espíritu hecho está líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Dios unitrino junto con María reinad sobre mí y los míos hoy y por toda la eternidad y no permitas que nada ni nadie pueda causarme mal Señor a ti clamo creo en ti en tu poder y en tu gloria creo en tu palabra que es la única que puede alumbrarme pido perdón por todos mis pecados y faltas y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre te ruego seas magnánimo conmigo te pido disipes todo lo que me atormente y lastima aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas sálvame de todo mal que venga contra mí y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan para que pueda cumplir tu santa voluntad sin impedimentos físicos ni espirituales Padre celestial yo ahora por la fe pido la protección de tu armadura para que pueda permanecer firme contra Satanás y todas sus huestes y en el nombre del Señor Jesús vencerlas me ciño el cinturón de tu verdad contra la mentira y los errores del enemigo astuto tomo la justicia como coraza para proteger mi corazón de toda maldad y asegurar mi victoria me coloco al caldo del celo por propagar ante todos el evangelio de la paz y dejo la seguridad y las comodidades del mundo para anunciar la palabra de Dios y por encima de todo tomo el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio y cerrar el camino a las dudas e incredulidades me coloco el yelmo de la salvación para proteger mi mente contra toda depresión y desesperanza tomo la palabra de Dios como espada del espíritu para cortar toda esclavitud y vencer a Satanás me visto con esta armadura viviendo y orando en el espíritu sin desanimarme nunca e intercediendo a favor de todos los hermanos amén quería compartirles una experiencia personal que tuve acerca de chismes o malas lenguas de mis enemigos por ahí les sirve para aprender y tener un poquito más de sabiduría esa sabiduría que Dios nos enseña a veces los chismes las malas lenguas vienen a partir de nuestras acciones uno a veces o por estar contento de algún logro o lo que sea habla por demás cuenta cosas o muestra con sus acciones cosas que no debería que no están en el camino de Dios y eso hace que se generen envidias o que la gente piense mal de nosotros esta oración nos enseña a calmarnos a observar a quien contarles nuestros éxitos y fracasos para así no generar un lazo energético entre esas personas que a veces por simple ignorancia obran en el mal pero Dios como es todo poderoso y muy sabio siempre nos enseñan la medida justa nos va dando pistas de cómo actuar en la vida por eso hay que estar en oración hay que estar calmos y atentos para ir aprendiendo a través de esos mensajes que Dios nos envía con pequeños detalles en la vida ya sea poniéndonos un enemigo que habla mal de nosotros nos copia o tiene envidia pero Dios es sabio y siempre nos enseña con el menor costo posible para que aprendamos estemos en armonía y paz y así contemplar la hermosura de esta escuela llamada vida Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela es muy poderosa y mucha gente puede estar necesitando de esta ayuda suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer si tu vida está siendo afectada por los demonios espíritus malignos malas energías ocultismo o crees que alguien haya hecho alguna hechicería sobre ti algún conjuro o un mal de ojo esta oración te va a ayudar mucho es muy poderosa escúchala con atención y relájate deja que todo este mensaje penetre en tu ser Santo Padre del firmamento creador de los cielos y de la tierra único gobernante y omnipotente en esta vida ven a mí amado Padre y ayúdame a combatir a este ser que posa sus garras en frente vuestra apártalo de mi camino y haz que deje este entorno en donde solo tu santa voluntad tiene validez y en donde nosotros solo colocamos nuestras esperanzas en ti oh Dios de los cielos aleja este huésped maligno y haz que tus mensajeros se posen en mis hombros y me protejan por tu mandato Santo Padre celestial amado Dios omnipotente como tus designios son solo los verdaderos yo te pido con una profunda fe que ayudes a combatir y a derrotar el mal personificado que está frente a mí expulsa de tu santo reino a este espíritu del mal y devuélvelo a donde pertenece fortalece mi espíritu en tu santa voluntad y haz que mi fe y confianza en tu nombre se fortalezca al igual que expulsaste del cielo al tirano satanás por corromper a los que a ti te rodeaban amado padre yo te pido que me ayudes a desterrar de tu reino terrenal a este ser malévolo que hoy pretende tomar aquello que forma parte de tu creación oh dios todopoderoso ampáranos en estas horas de tormento y haz que el amor en tu palabra germine en nuestro seno amado padre derroca al tirano malévolo e instaura tu reino de paz no me desampares y solo procura que en mi ser brille la luz en el nombre de jesucristo nuestro dios y señor fortalecido por la intercesión de la inmaculada virgen maría madre de dios del bendito miguel el arcángel de los benditos apóstoles pedro y pablo y de todos los santos confiadamente nos prestamos a la tarea de repudiar los ataques y engaños del diablo te expulsamos de nosotros quienes quieras que sean espíritus sucios todos los poderes satánicos todos los invasores infernales todas las legiones malvadas asambleas y sectas en el nombre y por el poder de nuestro señor jesucristo que sean extirpados y sacados de entre el pueblo de dios y de sus almas hechas a la imagen y semejanza de dios redimidas por la preciosa sangre del divino cordero astuta serpiente no te atreverás más a engañar a la raza humana perseguir y atormentar a los elegidos de dios y cernirlos como si fueran trigo dios nuestro señor oh soberano de los siglos omnipotente y todopoderoso tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad tú que en babilonia transformaste en rocío la llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres santos jóvenes tú que eres doctor y médico de nuestras almas tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti te pedimos y te invocamos haz vana expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica toda presencia y maquinación satánica toda influencia maligna y todo maleficio mal de ojo de personas maléficas y malvadas realizados sobre tu siervo haz que en cambio de la envidia de la envidia y el maleficio obtenga abundancia en bienes fuerza éxito y caridad tú señor que amas a los hombres extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y visita esta imagen tuya mandado sobre ella el ángel de la paz fuerte y protector del alma y del cuerpo que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada todo envenenamiento y hechicería de personas corruptoras y envidiosas de todo que debajo de ti tu suplicante protegido te cante con gratitud el señor es mi salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre no tendré temor del mal porque tú estás conmigo tú eres mi dios mi fuerza mi poderoso señor señor de la paz padre de los siglos futuros si señor dios nuestro ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo de todo daño o amenaza procedente del maleficio y protégelo poniéndolo por encima de todo mal por la intercesión de la más bendita gloriosa señora la madre de dios y siempre virgen maría de los resplandecientes arcángeles y de todos de todos sus santos dejá deja de engañar a las criaturas humanas y derramar sobre ellos el veneno causante de la condenación eterna deja de dañar a su pueblo interfiriendo con su libertad vete satanás inventor y maestro de todas las mentiras enemigo de la salvación del hombre quítate del camino de cristo en quien no has podido encontrar ninguno de tus trabajos dale su lugar al santo pueblo de dios adquirido por cristo al precio de su sangre rebájate por debajo de la toda poderosa mano de dios tiembla y huye cuando invoquemos el santo y poderosísimo nombre de jesús este nombre el cual causa el infierno que tiemble este nombre al cual las virtudes poderes y demonios del cielo están humildemente sometidos este nombre el cual los querubines y serafines alaban incesantemente repitiendo santo 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 es el señor el dios de los ejércitos san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio reprímele dios te pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno por el divino poder a satanás y a todos los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas espíritu santo ata con la sangre de cristo a todos los espíritus malignos que me molestan o me estén escuchando mándalos a los pies de jesús y que él los mande a donde les corresponda y si piensan en volver a mí espíritu santo átalos con la sangre de cristo y mándalos nuevamente a los pies de jesucristo y que jesucristo los mande a donde les corresponda estar para que no regresen más padre de dios en nombre de jesús te pido que por los méritos y virtudes de sus santas llagas sean lavados por su sangre todos los afectos causas consecuencias y atributos de las faltas de mis antepasados que no fueron reparadas y que todavía pesan sobre mí en forma de debilidades o tendencias hacia esos mismos errores y pecados te pido perdón en su nombre por los daños que mis antepasados causaron a la familia al matrimonio a la sociedad a tu creación en nombre de jesús te ruego que tu amor repare las injusticias que cometieron en contra de todas las personas instituciones pueblos o naciones y en sus descendientes que por intercesión de la inmaculada concepción de maría nos concedas la sanación a partir del instante de nuestra concepción la de mis antepasados y la de mi descendencia que tu espíritu santo me inspire todos los días de mi vida para hacer obras de caridad y servicio pido que tu misericordia alcance a los que ya han muerto para que descansen en paz junto a ti y para los que aún vivan tu espíritu santo los convenza de sus errores dándoles la gracia del arrepentimiento amén si quieres pedir algo en especial que te esté pasando en tu vida te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios si las acechanzas del maligno en tu vida son muy fuertes repite esta oración durante los próximos cinco días y verás como día a día tirás liberando de toda influencia maligna sobre ti si te ha servido de ayuda esta poderosa oración por favor dale un pulgar arriba también puedes compartirla a alguien que esté pasando por algo similar que ti suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra oración para romper maldiciones familiares conjuros brujerías ruinas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor por la gracia de Dios con el poder de la sangre del Cordero de Dios de sus gloriosas llagas y de su Santa Cruz con el poder absoluto y total de la Santísima Trinidad con la fuerza y el poder del Espíritu Santo con el poder de la Virgen María y con el poder de los santos arcángeles San Miguel San Gabriel y San Rafael de nuestro Santo Ángel de la Guarda y de la Corte Celestial rompo y disuelvo cada maldición embrujo sello hechizo brujería vínculo trampa lazo ardí mentira escollo obstáculo decepción desviación o distracción influencia o cadena espiritual y todo deseo de ruina o mal así como cada enfermedad de nuestro cuerpo alma y mente que haya sido conjurada sobre mí sobre mis seres queridos sobre mis pertenencias o sobre o sobre cualquier cosa que pueda hacerme daño por los pecados o equivocaciones de mis generaciones pasadas en nombre de Jesucristo el Señor por el poder de sus gloriosas llagas y de su santa cruz rompo y disuelvo toda cadena de pecados de soberbia lujuria envidia codicia gula pereza o ira cometidos por mis padres mis abuelos mis bisabuelos mis tatarabuelos y todas las demás generaciones hasta la primera que esté consignada en el libro de la vida que me estén afectando a mí en mi proceder o en mi vida espiritual o social y le pido a nuestro Señor Jesús que ponga un dique con su preciosísimo cuerpo y sangre que impida que los delitos culpas y castigos que hayan merecido mis antepasados me puedan afectar a mí o a mi futura descendencia ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y reclamo en nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre las generaciones que hayan obrado mal en el pasado y mi persona ni con la de mis seres queridos ni mis pertenencias toda comunicación se filtrará a través de la sangre preciosa de Jesús la cual reclamamos descienda sobre nosotros nos impregne nos rodee y nos aísle de tal modo que ahuyente lejos de nosotros a todo espíritu inmundo que quiera perturbarnos a toda fuerza o influencia que tenga origen en ellos que en nosotros sólo haya cabida para la luz la verdad el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo María Inmaculada de la medalla milagrosa revísteme de la luz poder unción fuerza de tu fe Padre eterno por favor ordena a los santos arcángeles ángeles y a todos los santos que nos asistan de ahora en adelante gracias Jesús por tu sangre y por tu vida y por ser mi sabiduría mi justicia mi santificación y mi redención y me rindo al misterio de tu santo espíritu y recibo con respeto y reverencia tu verdadero sellamiento cubrimiento y protección oh San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada y escudo defiéndenos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración poderosa a la Santísima Trinidad para solucionar problemas urgentes en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén Santísima y Divina Trinidad un solo Dios en tres personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que sois nuestra fortaleza y nuestro amparo os alabo y os doy las gracias por todos los favores que con generosidad habéis derramado sobre mí Santísima Trinidad un solo Dios en el amor a ti sea la alabanza a ti la gloria a ti la acción de gracias oh Padre bendito Dios omnipotente creador del cielo y la tierra fuente de bondad y sabiduría tu bondad me ha preservado hasta ahora tu misericordia me ha librado del mal y por ello te ofrezco todo mi ser y en particular todos mis pensamientos palabras y acciones que pueda realizar en el día de hoy ante ti acudo para pedir tu ayuda en la necesidad tú que todo lo puedes y todo lo ves no permitas que siga padeciendo dame tu auxilio en hacer aquí su petición con mucha fe altísimo Dios y Padre mío extiende tu bendición sobre mí dirige mis pasos para que nunca me pierda y concédeme lo que con esperanza es solicitado rezar un Padre monstruo oh mi Señor Jesús rostro de la Santísima Trinidad hijo del Padre mi Señor y Salvador ante tu nombre me arrodillo y entrego mi alma dame refugio en tu sacratísimo corazón y sé mi esperanza en las luchas y adversidades diarias Jesús ante ti acudo pidiendo seas mi intercesor pues atravieso por graves obstáculos que me hacen perder la paz y tranquilidad y como tengo la confianza de contar siempre con tu amor para solucionarlos a mayor brevedad te ruego que con gran esperanza y seguridad no me dejes sin consuelo en mis pesadumbres no me dejes sin remedio en mis problemas volver a repetir su petición con mucha fe mi Señor Jesús en ti confío en ti dejo mi problema no me niegues tu auxilio y haz que consiga lo que pido amén rezar un Padre muerto oh Espíritu Santo Espíritu de la verdad de luz y amor purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz ven y enciende mi corazón en el amor a Dios y al prójimo que tus inspiraciones me acompañen siempre y tu caridad inunde de generosidad y amor mi vida tú que siempre estás a mi lado hazme fuerte y constante y dame tu ayuda para que pueda salir de lo que me aflige Espíritu Santo en ti confío en ti espero gracias por tu misericordia y por escuchar mi súplica que en breve espero sean concedida así sea rezar un Padre nuestro Santísima Trinidad pido tu bendición y tu ayuda Santa Trinidad escucha mi ruego pues en tus manos me abandono al no poder por mí mismo resolver estas circunstancias os lo suplico por la intersección y merecimiento de la gloriosa Virgen María Madre de Jesús y mía Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén rezar tres Padre nuestro Ave María y Gloria gracias por visitar Oraciones a Santo si te gustó el video regálame un me gusta te invito a que lo compartas con familiares y amigos opina tus ideas sobre esta oración recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa no olvides de suscribirte a mi canal muchas gracias recibe la bendición de Dios bienvenidos a oración poderosa hoy les traigo esta poderosa oración para romper con toda hechicería maleficios maldiciones enemigos envidias malas lenguas y brujerías en nombre de jesucristo mi señor y salvador ato a todos los principados poderes del aire maléficos en lugares elevados tronos dominios gobernantes mundiales y hombres fuertes que ejercen influencia sobre mí y les prohíbo operar contra el que reza esta oración en el nombre de jesús ato y destruyo la brujería el poder de las brujas los espíritus vinculantes los espíritus que bloquean o refuerzan la voluntad el control mental la destrucción la lujuria la perversión la intimidación la rebelión el rechazo la esquizofrenia paranoia enojo odio ira y rabia resentimiento amargura falta de perdón calumnia inmoralidad engaño duda e incredulidad pasividad orgullo y falsa humildad en el nombre de jesús ato y destruyo a los espíritus de acab y jezabel el miedo la hipnosis y el trance hipnótico la codicia la adicción las drogas el alcohol y el comportamiento compulsivo en el nombre de jesús ato y destruyo todo mal que afecte el sentido de la vista el olfato el gusto el tacto y el oído todo mal contra las emociones y todo mal contra los siete puntos del cuerpo utilizados por la brujería la base de la columna vertebral el vaso el ombligo el corazón la garganta el entrecejo y la coronilla en el nombre de jesús ato y destruyo todos y cada uno de los poderes malvados que llevan a estos sistemas hacia el mal en nuestros cuerpos mediante la energía extraída del sol la luna las estrellas los planetas las constelaciones la tierra el aire el viento fuego agua luz oscuridad materia elementos en forma de líneas cuadrados círculos símbolos artefactos o pociones contra mí en el nombre de jesús ato y destruyo cualquier transferencia de espíritus en mi familia mis amigos y compañeros con la espada del espíritu santo corto todos los lazos de las almas malvadas entre estas personas declaro que la sangre de jesús cubre nuestra mente nuestras emociones y voluntad impidiendo que estos lazos del alma vuelvan a establecerse en el nombre de jesús cada espíritu en esta oración se despega de cada persona mencionada así como de la persona que pronuncia esta oración esta oración también está en vigor para cada persona con quien el que ora tiene contacto en el nombre de jesús ato y destruyo el poder de todas las maldiciones pronunciadas todos los rituales o sacrificios toda adivinación hechizos conjuros meditaciones y toda brujería o magia libero e invoco al espíritu del señor el espíritu de sabiduría comprensión consejo poder conocimiento y temor del señor sobre las personas que oran esta oración y las personas oradas junto con los espíritus de la misericordia la gracia y la paz en el nombre de jesús coloco escudos de fe sobre las mentes de estas personas para proteger contra la infiltración del control mental hasta el fin del tiempo madre santísima y bendita ven a mí inderrotable guerrera frente a satanás y toda escoria del infierno que desea reveter contra mí para atacarme y vencerme guerrera de alabanzas guerrera con todo su legión de ángeles celestiales guerrera incansable guiada por el espíritu santo elevada por la santa trinidad hasta el trono de la victoria contra todo mal madre santísima y bendita ven a mí majestuosa señora y madre del mundo ven a pelear a mi lado una dura lucha que sin ti me siento desarmado y sin fuerzas sé mi apoyo virgen y reina del cielo observa como me hieren me acechan y sobrepasan las cosas que habitan el universo protégeme de mí mismo de mis tentaciones a pecar a caer en las manos del demonio y ser guiado por su melodiosa voz pelea a mi lado majestuosa virgen virgen gloriosa y amada sitúate en cada rincón y costado de mi hogar de mi empleo de mi centro de oración y de educación donde quiera que vaya protégeme sé tú mi muro mi tanque mi protección defiende mi alma y mi cuerpo acurrúcame y rodeame con tu bendito rosario vigoroso y luchador en el nombre de Jesucristo de Nazaret me acojo a la preciosa sangre incorruptible de Jesús sobre mí y mi familia y todo lo que nos pertenece pido que los grandes ángeles guerreros sean librados del cielo para rodearnos y protegernos en tu poderoso mazo de guerra me convierto y destruyo todos los muros de protección alrededor de todas las brujas brujos hechiceros satanistas y similares y rompo el poder de todas sus maldiciones maleficios hechizos amuletos fetiches oraciones físicas pensamientos toda brujería hechicería magia vudú control mental hechizos pociones encantamientos muerte destrucción enfermedad dolor tormento de poder físico de guerra física caderas de oración y todo aquello que se cruza en mi camino o el camino de mi familia y lo devuelvo todo junto con sus demonios a quien les envía ahora siete veces más fuerte y se lo transmito por la sangre de Jesucristo padre te pido que estas almas perdidas encuentren la luz de tu hijo Jesús sus propias trampas se han establecido contra sí mismos en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora los libero de todo control mental de Satanás padre te pido que una sus corazones al Espíritu Santo como una guía a tu hijo Jesús y así puedan ser liberados de las ataduras de Satanás en nombre de Jesús Dios Señor nuestro soberano de los siglos futuros omnipotente y omnipresente hiciste todo y todo transformaste gracias a tu voluntad tú que en Babilonia transformaste el rocío de las llamas de los hornos protégenos tú que eres médico de nuestras almas tú que eres la salvación de aquellos que en ti confían clamamos e imploramos expulsa y ahuyenta todas y cualquier presencia maligna cualquier maleficio mal ojo y acciones de personas malvadas y maléficas que actúan sobre tu pobre siervo haz que a cambio del maleficio que alcance en abundancia los bienes la fuerza las virtudes y la claridad tú Señor soberano poderoso que amas a los hombres extiende extiende tus manos poderosas tus brazos altísimos y protectores y ven a proteger y auxiliar esta tu imagen manda sobre ella a tu ángel de la paz fuerte protector del alma y del cuerpo y él alejará y mantendrá lejos a todas las fuerzas malignas todas las maldades de las personas corruptas envidiosas así debajo de tu protección tu hijo pueda cantar con gratitud el Señor es mi pastor y mi socorro con él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos y tampoco tengo temor del mal porque tú estás conmigo tú eres mi Dios mi fuerza mi Señor poderoso Señor de la paz Padre de los siglos de los siglos sí el Señor nuestro Dios ten piedad de tu imagen y salva y salva a tu siervo de cualquier perjuicio y calamidad que vengan del maligno protégeme y ponme fuera del alcance del mal por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios la Santísima Virgen María de los luminosos santos Arcángel Miguel Rafael y Gabriel y de todos los santos y santas del paraíso Amén Amén si lo deseas puedes escribir tu pedido debajo en los comentarios y yo trataré de reforzarlo con una breve oración si te ha gustado el video por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra Santísima Trinidad Oración milagrosa para casos muy difíciles y urgentes Santísima Trinidad Dios trino y uno Padre Hijo y Espíritu Santo principio y fin nuestro postrado delante de ti te rindo homenaje bendita y alabada sea la Santísima Trinidad a ti Trinidad Santísima sea todo tu honor gloria y alabanza por toda la eternidad de todo corazón creo en ti y tu fiel devoto debo ser yo acudo a ti con eterna confianza para pedirte me vea siempre libre del mal así como de todas las adversidades y peligros y en mis necesidades te ruego me otorgues tu favor Padre del Cielo Jesús buen Pastor Espíritu Santo os suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María me deis vuestra ayuda guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida gloria a ti Dios Padre fuente de bondad y eterna sabiduría de ti procede la vida de ti nos viene el amor haz que todo momento obre con rectitud y prudencia para gozar de los bienes y consuelos que me envías acuérdate que soy tu hija apiádate de mis padecimientos de mis necesidades y concede mi asistencia en esta difícil situación a continuación con mucha fe pedir lo que se desea conseguir gracias Padre misericordioso por estar aquí gloria a ti Dios Hijo del Padre celestial en cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio enséñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes dame firmeza y constancia para cumplir tus enseñanzas y haz que practique más a menudo obras de caridad no me abandones en las luchas diarias líbrame de los lazos que me atiende al enemigo aléjame y protégeme de toda adversidad que me perturbe y concédeme tu milagrosa ayuda en este problema a continuación repetir la petición con gran esperanza gracias gracias mi buen Jesús por estar a mi lado en los momentos de desesperanza y angustia gloria a ti Espíritu Santo claridad que todo lo ilumina y que eres el gozo la armonía y la alegría de la creación haz que sea siempre dócil a tus divinas inspiraciones dame paz dame auxilio en mis carencias y problemas y concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar lo que en estos momentos tanta falta me hace gracias Espíritu Divino de amor por auxiliarme cuando todo está oscuro y necesito luz madre y reina mía señora de los cielos tú que estás tan cerca de la Santísima Trinidad ruega por mí y mis actuales problemas y carencias sé tú mi abogada y media para que mi súplica sea atendida haz que obtenga el milagro que tanto preciso en mi vida gracias mi amada madre bendita Virgen María por ser tan compasía y atender siempre nuestras demandas divina Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo concédeme tu clemencia concédeme tu bondad y dame pronta solución en mis tristezas y angustias Padre Hijo y Espíritu Santo Santísima y Augustísima Trinidad te amo te adoro y te entrego mi ser oh Trinidad de amor Dios de compasión me abandono a tu voluntad divina pues tus tiempos son perfectos y solo tú sabes lo que más me conviene gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria a la Santísima e indivisa Trinidad como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos así sea a continuación rezar el credo ave maría y gloria hacer la oración y los rezos tres días consecutivos nueve si la petición es muy muy difícil y urgente debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que puedas repetirla cuantas veces sea necesario si te ha gustado el video por favor compártelo dale un me gusta coméntame como te ha ido con esta oración también puedes suscribirte al canal y recuerda de siempre difundir la palabra 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 audio jungle 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 Uriah Chambi 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 Audiojungle Audiojungle